El estado de California tiene bastante dinero, ¿verdad? Y lo están repartiendo, eso es lo bueno, a quienes más lo necesitan. Vamos a hacer este enlace con Carlos Guamán, experto en finanzas, que nos va a explicar a quién le podría llegar este cheque. Claro que son personas que han mostrado los ingresos que tienen, han puesto sus impuestos. De hecho, 15 de septiembre tocaba una fecha para presentar ciertos impuestos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Sí, hay muchas personas que todavía se les ha olvidado hacer los impuestos y ellos van a ser las personas que no van a recibir. Pero si usted estuvo haciendo los impuestos a tiempo y presentó los del 2021 y vivió aquí en California todo el año, usted va a ser uno de los beneficiados de este cheque de parte del gobernador News. A ver, dijiste vivió aquí en California todo el año pasado. O sea, la gente que llegó hace 10 meses no califica para eso. El gobernador quiere que las personas que hicieron los impuestos hasta el año pasado, porque así ellos pueden verificar que estuvieron aquí presentes y de esa manera no se van a aprovechar. Ahora, ¿se recuerda lo del IDI que muchos se beneficiaron y abusaron del sistema? Ahora ya no. Se pusieron las pilas del gobierno y van a ser más controlados de esta forma cómo van a distribuir este dinero. Dice que llegarían cheques hasta de 1,050 dólares. ¡Qué rara cifra, 1,050, Carlos! Esta vez sí le cambiaron, ¿eh? Porque antes decían también que te iban a dar desde los 75 a 150, pero ahora le cambiaron hasta las familias que ganan hasta medio millón de dólares. Entonces, muchas más personas van a calificar para este dinerito. Y va variando si usted es soltero, si es casado, si es cabeza de familia, y ahí se lo van a ir a dar. Vamos a las hablas porque ahí es donde están exactamente esos datos. Los contribuyentes solteros de 200 a 350 dólares recibirían. Y luego dice el siguiente que si tiene dependientes otros, recibiría entonces 200 a 350 extra. ¿Y es por un dependiente o por cada uno de los dependientes de esa persona? Esta vez solo le dejaron con un solo dependiente. Si usted tiene dos o tres más hijos, no importa. Esa es la cantidad fija que va a quedar. Pero de esta forma es una gran ayuda porque está llegando cuando ya no hay ningún otro estado que esté dando este dinero por la inflación. Entonces, un contribuyente soltero con un hijo recibiría 700 dólares. No está mal. Aquí, contribuyentes que presentan los impuestos juntos, de entre 400 hasta 700 dólares. Y si tiene dependientes, 200 a 350 también. ¿Otra vez por un dependiente, Carlos? Así es. Entonces, por eso que puede llegar a ese máximo de dinero. Si usted es casado y gana hasta medio millón y tira un dependiente, ahí sería beneficiado. Muy bien. Entonces, decías, California sigue dando estos cheques. Vamos a ver entonces las fechas precisas de cuándo van a llegar estos cheques, cómo le podrían depositar. Un poquito más adelante con el experto financiero, Carlos Guamán. Gracias. Nos vemos después. Muchas gracias.